Los Emperadores Chiquita entra que no hay nadie en casa Entra, dale sube Bienvenido que se pasa, entra al cuarto Y tus compitos, acceder y tenga el baño Búscalo y pruébatelo ma Avanza que el deseo se nos va Siento un feeling raro pero me vacila Solo cierre el oso, dejate llevar Fuerte o desnudito, eso me motiva Es una devora, es una tremenda asesina Ella anda suelta, suelta, suelta Pues ven y pase, déjate llevar Juntra pa' casa que no hay nadie en casa Es una tremenda asesina Ella anda suelta, suelta, suelta Pues ven y pase, déjate llevar Juntra pa' casa que no hay nadie en casa Es una devora, devora gato Le gusta que sea caco y así son bellacos Claro tu ma' y tu pa' y se guillaron Cuando te elaboraron Quedó un plancho que te maillaron Con ese lunar en la nariz Izquierda que avisa que cuando te vayas Tú se me pierdas Uh, ma' la mujer me toma Y esta es mi espalda, deja que yo te coma Y yo tengo el copa de ese punto cardinal Ey, te di pa' realizar tu fantasía sexual Bál, 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 bál Tú me sigues chulería, tu instinto animal Es una devora, una tremenda asesina Ella anda suelta, suelta, suelta Pues ven y pase, déjate llevar Juntra pa' casa que no hay nadie en casa Es una devora, una tremenda asesina Ella anda suelta, suelta, suelta Pues ven y pase, déjate llevar Entra pa' casa que no hay nadie en casa Ella es cara, le gusta lo comprar con dinero Que la lleven a la play y la pasan en velero Empresaria pendienta en mi cuenta bancaria Ella se pega en mi bolsillo como un perro con rabas Ella sale linda, bonita, maquilla Con su carterita, chulita, bien guía Bien guía A ver pichada y con su labia chiquicera Y sin pena vacía en tu cartera Ella sale linda, bonita, maquilla Con su carterita, chulita, bien guía Bien guía Todo de tu marca no le gustan los parados Tengo una vítima que tú te rompirás Oye, bebé, viento, no acabo aquí Y digo que si el vaso entra al cuarto Que te compro el que se accederá Y tenga el baño Búscalo y pruébatelo, ma Avanza que el deseo se nos va Siento un feeling raro, pero me vacila Solo cierro los ojos de la tienda Vuelto desnudito, eso me motiva Es una devora, una tremenda asesina Ella anda suelta, 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 suelta Entra pa' casa que no hay nadie más Ey! Oye! Galantiquilazón Rábatel Los Emperadores Ey! Matando la Liga Oye! Super Jair Supersónico High Flow Memo Los Más Buscados